No, no, yo me lo pego, me voy. Ya poquito me voy bajando de la palmera. Les damos la bienvenida a esta jornada de deporte inclusivo que realizamos desde la Dirección de Gestión para las Personas con Discapacidad junto a la Subsecretaría de Deporte Municipal y al Grupo ADAM de Actividad de Deporte Adaptable. Aca, aca, aca. Y es esto, es posibilitar acceso, es eliminar barreras y el deporte es reforzar lo positivo que es en la vida de las personas con discapacidad, cómo mejora la calidad de vida y cómo les da condiciones saludables, mentales y físicas. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Un fuerte, fuerte aplauso. Un placer haber estado acá.